Casi todos cometen este error con las heladas, pero te voy a enseñar cómo hacer para revivir tus plantas y que no te vuelva a pasar esto, pobrecito. Llega el otoño y con el otoño empiezan las heladas que se prolongan hasta primavera, hasta mediados de septiembre. Depende de dónde vivas, pueden durar un poco más o un poco menos. ¿Qué es la helada? Bueno, la helada, te tiro este dato, ñoño, es cuando la temperatura está en cero o menos a cero. Por lo menos vamos a tomar este parámetro porque hay muchas definiciones de helada. Y hay dos tipos de helada, las heladas blancas y las heladas negras. ¿Cuál crees que es la más peligrosa? La helada negra. Y ahora te explico. Primero y principal, la helada no cae. ¿Viste? Cuando uno dice que cayó la helada, la helada no es que cae, no es como la lluvia, la nieve. La helada se genera. ¿Cómo se genera? Cuando la temperatura, como te decía, está cero o bajo cero. Y acá hay dos tipos, helada blanca y helada negra. La helada blanca es cuando en las condiciones atmosféricas hay mucha humedad en el ambiente, en lugares húmedos, en provincias húmedas. En general en Buenos Aires, en muchos lugares hay heladas de este tipo. Y es la famosa escarcha que uno ve en el césped a la mañana todo blanquecito. Bueno, lo que hace esta humedad, estas gotas de rocío, esta humedad que hay en el ambiente es lo que se congela. Incluso eso ayuda a proteger a las plantas. Como si fueran los iglúes, los esquimales, se congela eso y con lo cual los tejidos de la planta, al interior de la planta, está salvo. Con lo cual sale el sol, se va descongelando y en general la planta no sufre grandes daños. Algo, pero es mínimo. Lo más peligroso es la helada negra que se genera en lugares de sequedad ambiental, en provincias que tienen más sequedad o cuando a veces se dan esos factores. La temperatura también desciende cero o bajo cero. Pero como no hay, digamos, humedad, rocío en el ambiente que se pueda congelar y proteger a la planta, lo que se congela es el tejido. El tejido de las plantas. Y eso es más danilo porque se ponen todas negras, se ponen feas y a veces se mueren. Eso, una de las principales medidas para proteger a tus plantas es esa, es regar. Si vos regás, vas a ayudar a que esa, digamos, lo que se congele de última sea un poco el exterior, la humedad y no tanto el tejido. Entonces, si vas a ver que hay heladas y te dicen que va a haber temperaturas muy frías esa semana, regá a la noche siempre. Regá, regá y que se mantenga humedad ambiente. Regá alrededor de las plantas, regá todo lo que puedas. Eso va a ayudar a prevenir, por lo menos, que se mueran. Y eso va a ayudar muchísimo. Lo otro que tenés es esto, que se llama tela antihelada. Mirá, ¿ves? Esta tela antihelada lo que hace es proteger a la planta. ¿Sí? Le podés dar más vueltas, menos vueltas para protegerlo más. Esto lo podés dejar colocado, por ejemplo, este limonero recién trasplantado. Lo podés dejar tapado, le haces como una carpita. Y con eso vas a ayudar a que, por lo menos, no descienda tanto la temperatura. Y proteger un poquito y que la misma planta, también la humedad que genera, ayuda a proteger de que se muera. A lo sumo se te secarán algunas hojas. También, si tenés una planta de interior, alguna planta de esas más tropicales, no las dejes afuera ahora. Metelas adentro de tu casa. Y eso va a ser lo más importante para este tipo de plantas más tropicales que no están acostumbradas al frío. Lo otro sumamente importante es esto, mulching. ¿Sí? Es cubrir las raíces. Porque de última, como digo, de última pasa como acá, se te secan las hojas y esto no es tan grave. Lo importante es que protejas las raíces, ¿sí? Que se mantengan calentitas las raíces para que tenga la capacidad de rebrotar. Si no usás corteza de pino, podés usar compost. Lo que vos prefieras, compost, corteza de pino va muy bien. Podés usar incluso las hojas secas, también van perfecto. Y lo que sí te recomiendo que evites es cortarlo. Porque siempre uno se tienta. Mirá, yo tengo esta planta acá y vos te tentás. Decís, mirá, qué feo que tengo esta planta, está horrible. La quiero cortar. Pero no, porque esto también ayuda a proteger a la planta. Si vos lo cortás ahora, que estamos en otoño, por ejemplo, todavía puede haber más heladas hasta septiembre. Seguramente vaya a haber. Y si vos la dejás desprotegida, van a empezar a salir los brotecitos nuevos y se van a congelar los brotes nuevos. Y ahí sí, probablemente se te muera. Mirá, esta voz decís, ¿está muerta? No, no está muerta. Mirá cómo está tirando acá. ¿Ves? Mirá. Los brotes nuevos. Eso hay que tratar de evitar. Estaría bueno, viste, por eso no cortarlo. Que esta misma planta ayude a proteger a los brotes y que tampoco la estimule tanto a que crezca. Porque si yo lo corto, quizá la estimulo más a la planta que crezca. Y ahí sí voy a hacer que, digamos, los brotes nuevos fracasen, se muera y que quizá se muera la planta. Entonces, las plantas a veces se secan arriba, pero si las raíces están protegidas, están bien, va a rebrotar en la primavera. Y eso sería lo ideal. Acá tengo unas albias también, que es muy tentador. Vos decís, mirá qué feo, esto estaba re lindo hace un mes y medio. Vino la helada y estaba por decir cayó. Y después iba a decir, me iban a retar diciendo, no, Felipe no cayó. Pero bueno, se generó una helada y lo dejó así. Y es re tentador. Pero mirá, yo si toco, ven que esto todavía no se quiebra. Ven que están todavía medio flexibles. Y esto va a rebrotar. Si yo lo corto ahora voy a estimular a que crezca. Y no quiero, por más que me gustaría, tengo que ser paciente y esperar que esté empezando a terminar el invierno. Por ahí. Y los dejo con este atardecer hermoso. Y por más que sea tentador, no corten sus plantitas. Aguanten. Protejan las raíces, que es lo más importante. Y no se ven por vencidos que uno piensa que la planta está seca, pero las raíces tienen la capacidad de rebrotar. Son resilientes las plantas. Así que déjenlas ahí. Cualquier cosa me comentan. Acordate de seguirme, que es totalmente gratuito para ver más videos de plantas. Así que toca el botoncito de seguir. Y nos vemos la próxima.